Eso, más rapidito, más rapidito, dale tiempo de que llegue, dale tiempo de que llegue Eso, ok, tiempo Van por parejas trotando y luego corriendo, tiene que haber un cambio ahí Acórrale eso Cada quien tiene su pareja por favor Sale, ¿por qué está pasando Juan solo? Venga, soy yogui, 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 córrale, eso ¿No saben qué es yogui? Córrale, eso Arranque, eso Eso, yogui, 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 yo arranco Arranco Dos veces nada más chicos, dos veces, no más ¿Quiénes fueron los que empezaron? Que se vea el taloneo, que se vea el taloneo, no avance tanto, ahora corra Corra Gracias ¡Bien! 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 Gracias.